Casi casi estoy seguro que va a salir a subir otra vez, entonces es por eso que me gustaría entrar en compra otra vez. Ha abierto esta mañana con un gap muy grande. Tened en cuenta que ha abierto con un gap muy grande a la vaca. Y ahora está dentro al gap. El gap ha empezado aquí donde tengo la línea azul. Tengo esta línea azul, está en el gap. Y ahora voy a intentar a ver si me da un pequeño respiro para entrar. Si no, no pasa nada. Me parece perdonar si así muevo la mano, pero no tengo el tres pies. Y tener la mano de un lado, el móvil, el otro el ratón. Y dominar el Dax no es fácil. Tengo las dos manos ocupadas, prácticamente. He visto cuando tenía, donde diría que he empezado pagando. Yo lo he esperado abajo, como veis la flecha. Donde he entrado en compra. He entrado y venía abajo, pum. En el momento que empezaba a, se ha empezado pagando, en el momento que empezaba a subir, he entrado en compra. He llegado a un punto donde he quitado el contrato, que se ve con la flecha fucsia. Y después ha pagado otra vez. Y yo he entrado otra vez en compra. Y he subido donde hay la última flecha, arriba fucsia. Es la última, la última salida de un contrato, del último contrato. Ahora, prácticamente, estoy esperando si me hace un retroceso. Si no, se va el precio por arriba, porque creo que va a seguir subiendo. Os acuerdos que yo estoy en Roma. Entonces, estoy en una cafetería. Donde he venido a desayunar. Delante del mar. Y aquí, cuando estoy en Roma, me encanta, me relajo muchísimo. Ahora, si me permitís un momento, lo quito de la pantalla. Y me enseño donde estoy, porque así se ve, porque está escrito en el cardín que está delante. Lo veis? Roma. Roma IT. 20. O sea, esto, porque lo pusieron esto, en el 2000. En el 2000 hicieron este cardín y pusieron esta escrita Roma, Italia, 2000. 2.0. Me he venido de aquí, solo mirar el mar. Tomar mi desayuno. Y cuando he visto una buena posibilidad, he entrado, punto. Me he llevado mi ordenador. Sinceramente estoy contentísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hacer esto, lo que te gusta. No por ganar dinero, no, no, no. Hacer una operativa, hacer trading. Donde a ti te encanta, donde he vivido toda mi coventud. Aquí, Ostia, que sería la playa de Roma. Para mí me relaja mucho. Tener el resto de ruido que se oye, obviamente están haciendo café, las personas en la pietería y se oye un poco de ruido. Pero quiero decir que me encanta venir aquí de vez en cuando, porque me recuerda mi infancia, me recuerda donde estaba, cuando era pequeño, donde jugaba. Tenía cuatro, cinco años, seis años, diez años. Estudiado en una escuela aquí en Ostia. Estudiado en un científico. Y después me ayudó a hacer una parte de la universidad en Roma, en la universidad de farmacia. farmacéutica. Y así que, me encanta, como te digo, registrar de vez en cuando, porque me acuerda todo. La cosa más bonita de una persona es la infancia de la cuarentena. Mira, esto no va a bajar. Subo un poco la entrada, a ver si me la coge ahí. Está dentro el gap con el ruido y cuando le gusta cerrar el gap, a veces, cuando le gusta cerrar el gap que lo es ir, a veces no sé. Estoy esperando un retroceso para entrar. Estoy en un minuto. Estoy en un minuto. Si consigo entrar después, acuento una anécdota. Vamos a ver si me va a coger mi orden un poco más a mi favor. Se lo diré aquí abajo, pero ahora ya tendría que hacer el retroceso. Vamos a ver si lo hace. Tendría que hacer el retroceso porque ya hemos tenido el dos impulso. no es completo el del segundo impulso pero me ha gustado de esta figura también donde yo he operado ya antes y nada nada no más en el nivel de suceso como puede ser esto no tiene que dar un reducción que sea pequeño más o menos así perdona ya no me estoy cansado con un brazo ahora va a pagar ahora va a pagar venga 20 20 20 pícalo pica el sebo pica el sebo en que ponen en cola con todo lo demás entonces ahí la juguete bien perfecto ahora ahora le vamos a poner mi stop aquí abajo perfecto voy a poner mi stop aquí se el stop limit y mi objetivo aquí arriba que aparece el límite entonces os voy a contar que quería contar esta este restaurante este sitio es el centro de hostia centro vamos a decir si hostia tiene varios centros porque una ciudad es un barrio de roma es un municipio pero un municipio de roma uno de los 21 municipios que tiene roma y hostia prácticamente tiene tiene más de 200 mil habitantes es un municipio de 200 o en el merano 400 mil pero durante el invierno 200 mil y aquí prácticamente porque se multiplica en el merano porque la playa de roma es todo muchísimo residente roma propio en la capital tiene la casa aquí en hostia se viene el verano aquí por eso que si el julio agosto se multiplica qué música qué música bonita gracias a mí me encanta el bolín me relaja y entonces te estaba diciendo que esto me es el centro histórico vamos a decir el centro histórico más antiguo la plaza más antiguo de hostia vamos a decir así aquí me acuerda mucha cosa me acuerda cuando aquí en esta plaza teníamos yo tenía como 16 años 17 si 16 17 años 16 y 15 teníamos un club habíamos hecho un club antes se hacía esta cosa hablamos de muchos años un club en el sentido que en un garaje que habíamos jugado un garaje de un amigo que lo tenía libre habíamos pintado todo los amigos pintado puesto cuatro posters de lo último de los cantantes no son gustaba los beatles de los rolly stones y entonces y tanto otra tanto otros hablamos de imagina cuando no hablamos del mil novecientos sesenta y ocho el sesenta y ocho entonces mientras que en el sesenta y ocho sabía que había una un poco de de guerra entre los estudiantes que se rebeldaban a la sociedad consumista todo esto el tiempo de los hippies tiempo de la 68 la revolución del coventud no de la coventud yo como este amigo en cambio encontré este local este encontré buscamos este garaje de un amigo que estaba casi todo pieno de montaña de cosas sucias polcas lo usaba como almacén de cosas antiguísima nosotros lo lo pusimos bien lo pintamos lo lustriamos lo limpiam lo pusimos muy bonito con una pequeña pequeño club un pequeño discoteca pequeña era un garaje de un garaje de 30 metros cuadrados no imagina una cosa grande y era un nuestro amigo un grupito de como ocho o diez amigos de 16 17 años y en prácticamente y ahí hacíamos cuando estaba todo preparado después de haberlo preparado un casi 15 20 días un mes estando detrás de él para hacerlo todos juntos empezamos a hacer la fiesta fiesta el fin de semana con la chica las amigas de los amigos y bailábamos y antes no es como hoy hoy antes se bailaba para estar con una chica para bailar con ella se bailaba lento el lento sería una melodía música tranquila no no rock quiero decir para eso se hacía solo nada más que tener solo un poco con la niña chica poderla invitara bailar para tenerla abrazada porque no es una que se abrazaba si la una una chica se dejaba abrazada si pero bailando sí entonces era era uno loagno más bonito que yo me acuerdo entonces estaba diciendo que estaba contando mientras que estoy dentro la operativa vamos a ver que ahora se ha puesto un poco floco entonces estaba contando que este pequeño local que habíamos conformado como fuera una pequeña discoteca era para mirar para invitar la chica a bailar vamos ahí dentro como 50 personas más o menos 40 50 el fin de semana bailando al compás al al sonido de música lenta para 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 hablar al oído a la niña que estaba estaba con nosotros bailando abrazado para sentir el cuerpo pegado a nosotros no para nosotros en algún momento era como estar en la nube a los 15 años 16 más o menos 17 y entonces esto me acuerdo con un placer porque estoy aquí al lado de este club a 10 metros de este club que hicimos nosotros y estoy en la cafetería más antigua de hostia se llama asisto grandísima una cafetería de 2000 metros cuadrados imagínate 1.500 una terraza afuera de 1800 metros cuadrados vale entonces cuando yo esto es cuando durante el invierno bailábamos ahí dentro pero durante el verano cuando yo terminaba el estudio y como no es que estaba en una familia rica mi mamá me decía si quiere encontrarte un trabaquillo para tener tu su desilio durante el invierno busca de algo no busca de la vida entonces vine propio en este en este gran cafetería grande restaurante este un café del restaurante de cafetería pastelera de todo esto aquí dentro es grandísimo viene aquí y la señora que la propiedad de gran cura todavía está aquí que no se acuerda de mí más yo le conté toda la historia y se le ha quedado y dice madre mía que bonita historia que cuando tú estuviste aquí yo no me acuerda porque ha pasado que puedo decir cuarenta y cuarenta y cincuenta años la señora tiene su arruga pero todavía está aquí siempre el pie de cañón detrás de la de la carga y al final donde obviamente siendo la dueña está ahí a la donde se paga y me dijo si quiere trabajar aquí como camerero puede venir a trabajar durante el verano está hablando cuando terminaba el cole estaba hablando de un mes y un mes exilio del verano un mes hoy en julio o en agosto dependiendo cuando mis padres me dejaban porque después no llevamos por ejemplo al pueblo donde teníamos la casa e iba con ellos pero me quedaba aquí solo obviamente entonces podía trabajar solo un mes exilio antes de ir al pueblo cuando mi papá tenía las vacaciones entonces prácticamente vine a trabajar me improvisé como camerero y aprendí en pocos días a ser camerero y entonces vamos a decir que era muy simpático se lo soy un poco ahora cuando tenía 17 16 años y tenía la simpatía de una persona más joven con mucha ilusión que es mucho más importante imagínate y entonces estaba aprendiendo una actividad que no había hecho nunca para mí era importante saber poderme ganar la vida un poco en esa edad y el primer dinero que te podía sacar para mí era como me había sacado yo no me lo había dado mis padres valía como oro colado no y entonces me acuerdo una cosa que la señora me dijo que estoy aquí tú quieres empezar a trabajar que aquí vas a aprender no puede no eres un profesional no te voy a dar un sueldo tú estás dispuesto a aprender y ganar solo la propina yo acepté la desafío por supuesto porque tenía que aprender a ser de que el camerero a ganarme la vida durante el verano también el siguiente verano hubiera hecho lo mismo y de hecho el siguiente después me fui al restaurante a un restaurante a trabajar un mes sencillo entonces la señora me dijo está dispuesta a venir aquí que tú sirve a la mesa que está en la terraza que son esta mes están fuera la terraza enorme son 800 metros cuadrados de terraza mesa para dar y regalar y entonces prácticamente yo lo acepté la desafío con mis simpatía venía aquí la mañana estaba casi obviamente el horario más importante para cuando la mesa se llena desayuno y por la tarde la valerienda trabajaba un poco por la mañana un poco por la tarde y la cosa mía era es de ser simpático para que la gente me diera la propina entonces yo aprendí a dar un medio servicio me pasé un mes fantástico porque no solo se ha hecho oscura otra vez ahora sí el motivo aquí la otra vez se le doy mira tengo ya mil cien dólares mil cien dólares y ahora tengo decidir si a llegar aquí hasta cerrarlo o os acuerdo que esta es mi segunda operativa y puedo cerrarla cuando quiera porque ya tengo una muy grande ya hecha y casi no sé casi casi me da la impresión que esto va a ser un retroceso tengo que tener cuidado porque estamos en un momento a ver si puede subir otro poquito si sube el 70 voy un poco más arriba si no porque el gap se cierra aquí arriba completo pero como sabéis el gap a veces no lo cerra completamente podría cerrarlo al 80 por ciento o al 70 no 75 80 ya se se da por cerrado a veces no entonces aquí prácticamente tenemos como un primero ya un segundo impulso que está siendo muy grande tengo que tener cuidado porque podría empezar a dar un retroceso no grande a veces estoy a 1.171 dólares y vamos a ver si tiro otro tiro un sido yo me voy a salir con un pastón hoy en mi opinión entonces mientras esta pasa yo tengo que tener un ojo mirando absolutamente ojo mirando en la pantalla mientras sigo contato un momento en este momento clube de la situación porque tengo que decidir yo soy tranquilo pero tengo tengo que tomar decisiones no no esto podría subir un poco más entonces vamos a ver si a pesar de que el RSI está sobrecomprado está aquí abajo el RSI está aquí sobrecomprado mucho pero le ha bastado un poqueño lateral para recuperar un poco aquí abajo venga no va a subir no es que no quiere subir es que el RSI está sobrecomprado yo tengo que decidir si salir de aquí y ya tengo todavía 1.050 ¿sabes? te digo yo ahora casi salgo porque no quiero cogerme el retroceso salgo y si después veo que hace un buen retroceso y empiezo a subir porque para cerrar la última parte del gap que sería esta de aquí a aquí puedo entrar eventualmente hacer el máximo a la tercera operativa pero el partido con esto ya lo he ganado porque yo digo siempre con dos operativas puedo ir a casa feliz y contento no hay he salido amigos he salido he salido porque no es que no va a subir pero va a ser un retroceso seguro y no me lo quiero coger cuando le he sacado al final en total que no mido cuando saco en el momento lo veo solo al final cuenta real Sergio Dinaldo esto es lo que he sacado hoy desde las 9 a las 10 es una hora 9 menos 5 minutos hasta las 10 menos 5 minutos una hora exacta para hoy basta porque he hecho dos operativas ganadoras el partido lo he ganado y no voy a arriesgarme aunque este trozo lo va a cerrar pero esto pagará y después lo va a cerrar yo no estoy para me voy voy a cerrar el ordenador con 3.000 dólares 3.150 quitada la comisión son 3.136 porque no he hecho mucha mucha operativa 3.138 quitada la comisión son 3.138 con 25 con 24 con 24 centimos perdón pero ahora termino esta remisión solo para terminar el desafío que había aceptado con la señora bien fantastico entonces empecé a prenderlo el trabajo ¿no? hacer el camerero servir la gente que estaba en la terraza tenía que ganar solo con mi con mi propina y lo he dicho antes con mi simpatía y con mi servicio medio bajo no lo sé si era medio bajo o medio vamos a decir medio venga para no tirarme demasiado bajo entonces un día me acuerdo perfectamente era un domingo el domingo como me podéis imaginar hay mucha más gente un domingo le saqué me gané no le saqué le gané la belleza esto me lo acuerdo como eso fuera ahora la belleza de 10.000 10.000 en aquel entonces obviamente sabéis que teníamos la lira en Italia en España la pesetas aquí era la lira ¿sabes cuánto es 10.000 amigos? son 5 euros de hoy pero 5 euros de propina en 1968 podéis imaginar cuánto vale cuánto es hoy me saqué prácticamente 5 euros a cambio 5 euros en 1968 69 que ahora podría ser no sé cuánto puede ser si 5 euros de hoy son lo que son en el caso si puede encontrar incluso un menú chino en Granada con 5 euros un menú en un restaurante chino lo encuentran todavía por 5 euros pero no es el tema es que 5 euros de hoy cuánto era en el 68 69 solo de propina podría decir 50 mil aires 50 euros más que yo creo que sería más bien 100 euros más bien 100 euros o más no lo sé decir vosotros si alguien me lo dice encantadísimo cuando verán si va si este video va a ser volgado lo va a estar me lo va a estar decir si alguien sabe comparar 5 euros de hoy cuánto era en el 68 cuánto correspondía o en Pesetas o en Liras y así que esto es la historia he contado dos historias de mi infancia mi comentú mi comentú mi comentú no infancia mi comentú que me quedan siempre grabados en la cabeza y siempre me encanta cuando me la acuerdo si lo tengo a contar lo conto no lo conto conmigo básicamente ahora me ha salido porque estoy aquí proprio en el mismo sitio donde he hecho las dos cosas que he contado a la vez en la misma plaza la plaza era un poco diferente no había el jardín pero era esta los edificios que están aquí son antiguísimos son hace 100 años porque es una plaza la más antigua de Hostia y así y con esto yo os digo feliz contento de haber estado con vosotros de haber incluso compartido con vosotros la pantalla en el sentido que me he enseñado la pantalla donde estaba haciendo la operación la segunda porque la primera ya la había hecho porque no había pensado de grabar sinceramente no tengo 3 pies me estoy cansando con la mano me voy perdonarme si se mueve demasiado pero merecía la pena creo que solo la historia me había dado la posibilidad de contar la historia acordarme de esto estoy de verdad muy feliz porque hoy prácticamente estoy aquí otra vez a los 66 años cumplo 67 el 3 de agosto prácticamente tengo casi 67 falta pocos días estos 5 10.000 de agosto del 69 del 68 69 5 euros que he convertido en euros estos 5 euros de hoy estos 10.000 de agosto del 68 69 hoy se ha convertido en una hora entre 136 con 24 esto es un abrazo muy fuerte a todos gracias por escucharme un abrazo